El gobierno lo hacemos mejor llega a las comunas de Valledupar para preparar a la comunidad en temas de urgencias psicológicas, donación de órganos y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La gobernación del Cesar, por medio del CRUET y con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, capacitó a los presidentes de las ASO comunas y programó visitas para impactar en aquellas zonas identificadas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Con esta actividad se busca fortalecer vínculos familiares y el amor propio en esta población. Sensibilizar en estos temas, por ejemplo, cómo ellos pueden abordar a aquellos jóvenes que de pronto estén en problemas psicológicos, en depresión, sepan cómo abordarlos, cómo activar las rutas de alerta. En el tema de donación de órganos, sensibilizar sobre la importancia del programa de donación de órganos en que pueden salvar vidas. Y en el tema de misión médica, que ellos sepan que tienen un ente a través de Secretaría de Salud de Gobernación del Cesar, un ente que vela por la seguridad tanto de las infraestructuras hospitalarias como del personal sanitario. Los líderes comunitarios y la comunidad en general fueron receptivos en estos temas de apoyo. Y la idea es que sean multiplicadores de la información en sus sectores y ser el puente de ayuda a quien lo necesite. Espejar todos estos mitos que se tienen a nivel de estos temas tan importantes como son los trasplantes, la misión médica. Entonces, de aquí nos llevamos una reflexión de llevarle a las comunidades esta capacitación, esta reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!